Digno eres Señor de toda exaltación, aleluya ¡Vamos todos! Digno eres Señor de Cristo, nuestro tesoro es Jesús Todos unimos, vamos siempre en triunfo en Cristo Y en su nombre al enemigo vamos a vencer Dios ordenó todo el Cristo, los muchos miembros en uno Somos el cuerpo de Cristo, nuestra cabeza es Jesús Todos unimos, vamos siempre en triunfo en Cristo Y en su nombre al enemigo venceremos Todos unimos, vamos siempre en triunfo en Cristo Y en su nombre al enemigo venceremos Todos unimos, vamos siempre en triunfo en Cristo Y en su nombre al enemigo vamos a vencer Siempre en triunfo en Cristo Jesús, el Rey de Gloria ¡Gracias! ¡Gracias!